No hay más confesiones. Lo sé, yo solo... ¿Está usted borracho, padre? Lo siento mucho, estoy siendo un buen sacerdote. No, desde luego que no lo es. ¿Te gustaría conocer el secreto del universo? Todos nacemos. Nos morimos. Y nos pudrimos. Todo es una gran broma cósmica. Crónicas sin regalices, tragedias sin suministro, favoritismo. El milagro se hizo oficial cuando apareció Ángel Cristo. Sípido como pirada última clase para beber una cero cero. Yo soy Mario, el es Dave, suelta los bits a dos mil amperios. Y hubo un día que las paredes eran de dos altos. Los santos eran personas como tú y como yo. Y el santo aquí era Eriplato. En los parques los niños no quieren ser nueva escuela. Ahora saben técnicas, domicidio con una cuerda. Amenazas en un ascensor, rumbo sin fama. La deriva, te damos las gracias. Esto ahorita es la virgen, fantasma, insana, no salta. Concesiones en la caída de la bolsa, una catenaria de cuatro mil en la vía. Malinus y en Arameo, todos somos ya que en una oficina. Nos volvemos por psicotécnicos, gana Max Cohen, a la carta más alta. Terapia de choque, torrada en Murphy, yendo de todo en Pensilvania. Montaje de luz con Peter North, dislexia y un mundo mejor. Hoy pensaré en cambiar, mañana do you remember, no hay adicción. Aquí hace el cálculo de BPM, yo solo en mi industria de víveres. Combustibles, la historia de los consumibles. Hago prácticas en mi laboratorio, reaccionando metales. Tú no me vales, no pases del 3,5 en humanidades. Prepara anexos, eres lo más alternativo que vi fuera de bares. Aquí todos debemos favores, aquí nadie tiene valores. El día de la dislexia, los niños jugando con conducciones eléctricas. Terapia ocasional, nunca ligas a pestas. El mundo de la dislexia, solo tres o cuatro paradas más. ¿Quién es la belle y la bestia? Abajo no se arriba, ¿qué piensas? Aquí las cosas van cambiando, aquí nadie piensa. Algo más que plástico. ¿Quién es la belle y la bestia? Gracias.